Hacía un poco de historia, hace un rato fuera de cámara. Estar en este lugar es una gran satisfacción para mí, que estoy desde los inicios de la comisión, allá por el 2009 cuando nos reunimos en la cooperativa eléctrica, con un salón prestado, con la locura que en ese momento la encabezaba, digo yo locura no, era algo que necesitaba realmente el comercio, que era la formación de una nueva cámara que ya había habido y siempre había quedado en el camino. Minujín nos encabezó en ese momento, Germán Monberny, y formamos la primera comisión y bueno, después fuimos deambulando por diferentes lugares, siempre tratando de alquilar un local para visibilizar la cámara, para que la gente viera qué es lo que hacía la cámara. Poníamos de nuestro bolsillo, porque la verdad que no había ingresos, siempre tratando de la perspectiva de lograr lo mejor para nuestro lugar, para nuestros comercios y también generar ese respaldo económico que gracias a Dios hoy lo tenemos y hoy estamos bajo el techo de una propiedad que adquirimos con un sacrificio bárbaro, una administración efectiva, efectiva de varios años, a pesar de que somos una cámara nueva, tener el local propio no es poca cosa, solamente lo tienen las cámaras que tienen 80, 90 años en la zona, por ejemplo, Pihué, Tres Arrochos, Bahía Blanca, y nosotros hoy tenemos un local ícono en el centro, a 20 metros del Banco Provincia, a 120 del Banco Nación, que creo que nos va a dar una visibilización para el comerciante, para el posible inversor que quizás antes de llegar al municipio pase y ve una cámara de comercio, que esa es la idea, y venga a evacuar sus dudas, o quizás que busque un acompañamiento para conseguir las cosas que le pueden llegar a pedir en el municipio para poder invertir en nuestro lugar, y esa es la idea del primer día y la premisa, y tratar de empezar a ayornarse a los tiempos nuevos, al comercio virtual, a capacitaciones, con un salón propio siempre va a ser un poco más fácil, y la verdad que muy, muy contento, y bueno, esperando que, como decía Pablo, que se sume gente nueva a la institución, que siempre es bueno porque las ideas nuevas son las que nos permiten seguir creciendo. Es mucho más fácil y tentador por ahí formar parte de una institución, bueno, que tiene un ingreso importante, y no precisamente la cuota social, ¿no? No, no, nosotros hoy tenemos, por eso siempre invitamos a que la gente sepa de dónde vienen los ingresos, porque la verdad que fue un trabajo y una buena administración de las comisiones que fueron pasando, de una obra social, de una prepaga, que nos permite hoy tener una solvencia económica y llegar a adquirir una propiedad y darnos ese lujo que sería reformarla y adecuarla a nuestras necesidades, ¿no? Y eso es a veces lo valorable, porque a veces cuando te invitan a una comisión y arrancás poniendo en los primeros inicios, ya te digo, que teníamos que poner dinero en nuestro bolsillo, no era grato, pero había un fin en común, y todos estábamos enfocados en que nuestro distrito, nuestro lugar tenía que tener una Cámara de Comercio de relevancia, la posicionamos en ese lugar, logramos sostenerla y por eso queremos que se vaya renovando, porque este lugar no es ni de Pablo Calde, ni de Mario Rodríguez, ni de los integrantes de la comisión directiva, es de todos los socios de comercio de Torkins, y por eso mismo invitamos para que esto siga en el tiempo, porque esto ya ahora no va a ser una comisión que el día de mañana puede llegar a desaparecer. Hoy ya va a haber algo de edilicio, y esperemos que las generaciones que vengan sepan valorar lo que logramos, y seguirlo en el tiempo, que esa es la idea, ¿no? Estas instituciones de tipo corporativo, uno piensa que tenían que sobrar dirigentes en realidad para formar parte de ellas, esto no se da en estas épocas, lamentablemente, ¿cómo se los convocan? La verdad que si me preguntás, no sé, yo te pregunto a vos, a veces, hoy no hay que poner dinero, hoy hay un salón, hoy está todo orquestado para seguir manteniéndolo, y cuesta, porque a la gente le cuesta el compromiso, quizás la manera que ha cambiado el comercio, que es casi 24 horas por el comercio, que es online prácticamente, las diversas comisiones que uno encuentra, la misma gente que está en la Cámara de Comercio, en los clubes, en otras instituciones, y hay, la verdad, una falta de compromiso de la gente por sus instituciones, ¿no? Y eso lleva a que estemos todos en los mismos lugares, pero siempre uno apuesta que hay que buscar, buscar y siempre está el dirigente nuevo, formarlo y darle el lugar, hoy la Cámara da ese lugar para que se lleguen a grandes cosas, ¿no? Porque acá tenemos un futuro muy promisorio en lo que es comercialmente ampliado por el turismo que estamos recibiendo y por las grandes inversiones, y bueno, tenemos la capacidad de darles ese lugar a los jóvenes, o no tan jóvenes que quieran venir a la Cámara, siempre el lugar está y es solamente tomarlo. Acá nos queremos, realmente a veces hablamos de tratar de corrernos un poquito para que siga las generaciones nuevas, y a veces cuesta, y llega la renovación de la institución y tenés que volver nuevamente a estar en algún lugar para seguir manteniendo y ocupando ese lugar. Pero bueno, siempre con la fe y la esperanza que el día de mañana los chicos van a saber valorar esto y va a ser una institución de muchos años y vamos a festejar aniversario, y esto va a ser un mal recuerdo, ¿no? El no tener renovación. Siempre la fe y la esperanza está puesta en eso. Las puertas están abiertas. Por supuesto, los esperamos el día de la Asamblea, y no solamente el día de la Asamblea, los esperamos todos los días, porque como yo le decía a Pablo, esto tiene que ser un lugar abierto, tenemos la posibilidad que tenemos una secretaria rentada, que va a estar en el local abierto, que se acerquen, que pregunten, que sea nuestro lugar de reunión, en vez de ir a tomar un café y solucionar la vida en una confitería, sentémonos acá donde van a ser los grandes negocios y las grandes inversiones para nuestro lugar. ¡Gracias!